¡Uh! ¡Ah, chau, people! Estamos en Sly Cooper 3, una alianza fría. Este capítulo lo subí, recuerdo que tengo Opina D, que se llama El Tiempo, así que podéis solicitarlo por ahí, por el canal, buscáis Opina D, El Tiempo, y bueno, una vez dicha esta presentación, estoy con la partida del ataque final esta, pero bueno, voy a hacer una cosa. ¡Me cago en 10! Fijaros que ha pasado justo por aquí, y activo la trampa y estaba él aquí, ¿sabes? Es como, no me jodas. Fijaros que... ¡What the hell! ¿Vale? Este juego, este mapa le he echado horas, ¿eh? Horas y horas, señores. Ahora no, porque ahora, bueno, solo lo juego cuando grabo, sinceramente, pero... ¡Sebraa, miau! ¿Por qué dice miau? Si es un puto cerdo, tío. Y nada, me apetecía traerlo, pero en live. Como siempre, pues, me gusta más hacerlo en live. Y creo que tengo nivelado los... Porque esta capturadora me graba mi voz muy baja, comparada con el juego, ¿no? No sé si merece cámara lenta, la verdad es que... Mirad, mirad, mirad la mierda de dinamita, tío. ¡Y no explota! ¡Y que no explota! A ver, a ver si hace algo. Atención. ¡No explota! A ver, espera, espera, a ver. Ahora, ahora me da aquí. ¡Que tonto es! ¡Mira, mira, mira cómo se ha matado! ¿Ves? Es que estas cosas yo las hacía y me quedaba flipao. Y ahora vosotros las veis y diréis, vaya puta mierda, ¿no? Y... Y eso. Como siempre, este vídeo estará subido en un día random de estos. Estos días de... Que no están en horario, básicamente. ¡Uf! ¡Mmm! ¡Que dieta bonita! Será mejor que vaya dando vueltas por el mismo sitio todo el puto mapa. Siempre da vueltas por el mismo sitio. Entonces la inteligencia artificial como que él se la han comido, ¿no? ¡Dios mío! Fijaros como... Es decir, el tipo está al lado mío y no me ve. Es como... ¡Oh, vale! ¡Pero yo te veo! ¡Te veo! Y, bueno, creo que ya cuando suba esto... He grabado Venecia. He grabado... El Rugir de las profundidades, que es el segundo. En live. He grabado el tercero en live, que fue el primero que grabé. Y he grabado este, que es el cuarto. Y el quinto ya lo grabé también. Así que... He hecho el recorrido entero de Sly Cooper 3 en live. Aparte de los vídeos que dejé de fondo. Con el juego. Es decir... No me gusta ser monotemático, pero... Cuando un juego merece... Merece estar... Estar... Tener presencia en mi canal, pues lo va a tener. Así que... Este es uno de ellos, al igual que Red Dead. Y que GTA V. No sé si robarle algo, porque total... Es que esta partida ni siquiera le hago caso, ¿verdad? ¡Oh! ¡Facero! 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 Para todos aquellos, si apoyáis una semana Sly... Si hay alguien que apoya una semana Sly... Pues que lo ponéis en los comentarios. Una semana Sly es una semana subiendo Sly... Al canal. Pero bueno, el viernes, que ya sabéis que es el día de opinión, pues... El miércoles probablemente no habría, porque miércoles hay sección. Igualmente se podría hacer la sección. ¡Ugh! Es que... Me recuerda a... A Benki, que hacía la semana... La semana Sonic. Y a mí, pues, me da ganas de hacer la semana Sly... ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Dios mío! Me voy a quedar re sordo. Sordo, ¿ves? Me voy a quedar mudo tanto. ¿A ver no me ven? ¡No! Estaba diciendo yo, no me ven... Y... Es que es tremendo, es la encasma, tío. Digo yo, aquí no me ven y de repente viene uno de frente, tío. La pose del Samurai. Pam, 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 pam. Ah, vamos a usar el disfraz. Disculpe, señor. Quiero saber cómo se llama. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Eh... Creo que es esto, ¿no? Noche, luna, noche. Lo siento, pero hay que llevar cuidado. ¡Hay que llevar cuidado! Hay que llevar mucho cuidado, señor. Soy un fotógrafo, por si no lo sabéis. Y... Y me encanta robar a la gente. Hay que llevar cuidado. ¡De nuevo aquí! ¡Y tú aquí! ¡Me cago en la mierda! Me ha hecho la danza de la harina, tío. Le quería hacer lo de matarlo por la espalda, pero... ¿Y yo aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¿Sabes lo que le digo a los monos? ¡Que son la evolución pasada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Corren como bichos! ¡No! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Si me meto aquí no me mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Pero si yo soy más rápido que la... ¡Mira, mira, mira! ¡Me meto en el bambú! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Vale, esto salta aquí... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Se va a despertar! ¡No, no, no! ¡Se va a despertar! Pero bueno, eso es una cosa extra Hola Me cago en tú Que no quiero tirarla abajo Hola Tú también quieres, macho Bueno, no hay problema No, se ha vuelto grande Jomad por culo Uh Y bueno, señores, como siempre Espero que os haya gustado el vídeo No olviden dejar su like, su comentario Y esto estará subido un día rando Porque me apetece y me da igual Cuanta gente lo vea, pero Si lo ve gente, pues mejor, ¿no? Así que nada, con este hombre Se está echando una siesta debajo de la tierra Me voy a despedir, así que Espero que os haya gustado el like, y hasta la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!